Hola a todos, espero que estéis super bien, yo por supuesto muy contenta de estar aquí un día más con vosotros en esta serie de vídeos especial para este mes, en el que como sabréis porque os he dicho en un vídeo anterior vamos a tener mucha actividad, muchos vídeos diferentes semanales, vamos a tener más o menos unos 3 vídeos semanales de diferentes temáticas, recetas, hauls, maquillajes, peinados, arreglate conmigo, un poco de todo así es que vamos a tener mucha actividad este mes y estoy muy 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 contenta y emocionada es que pasaros más a menudo por aquí por el canal porque en fin, esto va a estar así movidito hoy os traigo un vídeo, un haul, en el que os voy a enseñar algunos productos de Body Shop y también alguna cosa de Benefit porque a mí la verdad es que cuando llega esta época me encanta porque las tiendas suelen sacar muchos kits de estos de regalo en los que todo el paquete es tan bonito, lo empaquetan tan bonito y aparte puedes probar diferentes productos así a unos precios bastante asequibles, diferentes líneas de cuidado corporal, cuidado facial, aromas y a mí todo eso me encanta, así es que tengo aquí unos cuantos productos de Body Shop que tengo muchas ganas de enseñaros y también alguna cosa de Benefit para que bueno sepáis que cositas podéis encontrar así packs de regalo por si os apetece compraros algo o para arreglar a otras personas, lo que queráis por eso si os apetece ver este vídeo pues prepararos un café o un té, poneros cómodos y venga vamos a empezar uno de los productos que más me gustan de este año es esta línea que han sacado de ciruela escarchada es que ya solamente escuchas el nombre y te entran ganas de, no sé, hincarle el diente ciruela escarchada, pues han sacado toda una nueva línea de productos para el cuerpo este en concreto es, bueno os voy a empezar, voy a empezar, no sé por dónde empezar, es que mirad cuántos son mirad, mirad, todo esto si oís ese ruido es mi gata que no para quieta, es un tormento la línea esta tiene todos estos productos y tiene esfoliante, crema corporal, tiene otra crema corporal pero esta es con brillo y tiene esto de aquí que es como una especie de spray para el cuerpo que huele y además tiene brillitos todos estos productos de esta línea me encantan pero especialmente lo que más me gusta es el esfoliante porque el esfoliante tiene un olor muy intenso pero no es empalagoso pero de todos los productos creo que es el que más me gusta bueno y esto de aquí también, es que esto es genial, mirad, lo remueves y queda como un color así irisado muy bonito, entonces te lo aplicas y tiene un olor muy fresco pero dulce, vale, suki ya, ya está, raw bueno, pues tiene un olor así muy muy fresco, a mí todas estas cosas que tengan así como brillitos y todo eso me encantan en fin, tampoco es que me gusta ir brillando como si fuera un... no, pero que me llama la atención mucho y esas dos cosas lo tienen luego esta de aquí es una crema para el cuerpo que también tiene como una especie de frosting yo le llamo frosting pero bueno, tiene como un brillo muy sutil, no es aquello que vayas embadurnada de brillos ni de purpurina no, en fin, que esta línea tiene muchísimos productos y la verdad es que todos ellos me gustan mucho sí, estoy mirando ahí porque a veces me desenfoco y no sé por qué tengo que mirar, a ver la cámara como la tengo no sé y esta línea también tiene el bálsamo labial, también súper chulo, te lo metes en el bolso como veis es lila, aunque no te deja este color, te deja como un rosado muy suave huele muy bien pero sin ser empalagoso de nuevo y de estos siempre va bien porque yo no sé vosotros pero yo los pierdo siempre no sé, eso es un misterio porque cada invierno me pasa pierdo todos los bálsamos, todos y luego hay un día que de repente los encuentro todos no sé, me pasa solo a mí lo siguiente también de cuidado así corporal y todo eso es este pack de aquí mira que bonito, los empaquetan todos así tan bonitos había un montón, o sea un montón de manzana glaseada, de no sé qué este es de fresa dice aquí, feel so good os lo voy a enseñar y este pack lo que tiene es, uuuh esto de aquí no me gusta demasiado el olor a fresa en los productos así pero este huele muy bien, no huele nada fuerte la verdad es que huele muy muy bien tiene cinco cosas, cinco productos el primero es un gel de baño un gel para el cuerpo luego tiene un esfoliante una crema corporal y luego tiene esto de aquí que es un jabón creo sí, es un jabón, supongo que para ponerlo para las manos o para lo que tú quieras y después tiene esto de aquí que es como una esponja lo que es la crema esta corporal también huele bien huele como helado de fresa fresa con nata o fresa con crema después también tengo estas dos cremas para las manos que si habéis pasado alguna vez por la tienda tienen muchísima variedad estas son bastante económicas y creo que es la medida perfecta para poder llevarlas en el bolso yo de momento tengo estas dos estas de fresa y esta es una crema de almendras es una crema para manos y uñas y te dejan las manos muy muy suaves y huelen muy bien el de almendra huele ese olor un poco dulce de almendra pero a la vez un poco ácido no sabía deciros otra cosita también de ahí que me gusta mucho son los bálsamos labiales tengo estos dos hay muchísimos pero tengo el de fresa para hacer conjunto del kit de fresa y lo de fresa y después tengo este que me encanta este es de miel y huele a miel o sea lo abres y realmente parece que estás abriendo miel de esta orgánica que huele realmente a miel me encanta y la verdad es que te deja los labios hidratados no tiene color entonces te deja un brillo ahí pero además es que te hidrata y nada chicos es que por el precio que tienen estos labiales perdón estos bálsamos están muy muy bien y este en concreto no los he probado todos pero este de miel me gusta mucho en un vídeo anterior os dije que estaba buscando un contorno de ojos así para la noche para tratamiento y muchas me dijisteis bueno me dijisteis muchas recomendaciones yo os lo agradezco la verdad es que me fue muy bien pero también para el día estoy probando este gel que no es en sí para tratamiento es como un gel descongestionante no sé si dice así se dice así o me lo estoy inventando es un gel es un gel para cuando tienes los ojos o la zona de debajo de los ojos las ojeras tienes bolsas o te levantas un día muy congestionada muy hinchada pues esto te lo descongestiona te lo desinflama y la verdad es que se aplica en frío y he leído que recomiendan meterlo en la nevera yo lo tengo en la nevera entonces cuando por la mañana me lo quiero aplicar antes de maquillarme y todo eso me lo aplico y como está frío además el efecto es mucho mayor y la verdad es que toda esta zona de aquí te la refresca y me sienta genial dice es gel de saoco para ojos sin perfume es un gel de saoco hey que es mi sitio es mi sitio delicita de los productos de cremas y cuidado corporal ya estamos os voy a enseñar unas paletas de maquillaje que han sacado para esta época son ediciones limitada y son dos paletas muy chulas son estas de aquí una en dorado y otra en plateado espera que le quito el plástico son en tonos así estas en tonos fríos y están en tonos más cálidos y me gustan mucho tiene colores muy bonitos pigmenta mucho me ha sorprendido porque yo nunca había probado maquillaje de esta casa de body shop pero me parece que está muy bien esta os lo voy a enseñar primero me parece súper bonita los colores son muy yo la verdad son muy yo tiene estos colores de aquí tiene esos cuatro colores de aquí que son de la gama de los lilas rosados etcétera y luego tiene un color dorado que es espectacular y en la parte de atrás además te dice cómo puedes aplicarlo evidentemente puedes aplicarlo como quieras pero te da una recomendación no sé si lo podréis ver desde ahí a ver mirad no creo que se pueda ver bueno si lo veis desde ahí tenéis ojos de X-Men X-Men no X-Men no tenían no no rayos X no sé y después la otra paleta es esta de aquí que es más en tonos fríos por así decirlo tonos plateados y tal y son estos cuatro son estos cuatro que tienen dos colores claritos que es un plateado y otro más tono rosado y después dos colores un poco más oscuro unos gris más oscuro y el otro es como un azul intenso eléctrico también muy bonito la verdad es que son paletas muy bonitas la verdad me gustan mucho y de esta misma línea de la paleta dorada estaban estos había varios pintadoñas este es el dorado que tiene como una especie de glitter aquí entre negro y dorado y creo que puede quedar muy bonita la combinación y tengo otra paleta por supuesto que quería probar que es esta de aquí que esta es Preparty Makeup Kit esenciales de maquillaje pero así como para fiesta por así decirlo es se abre por aquí y tiene tres productos lo he abierto lo he sacado y ahora no queda igual que al principio pero bueno tiene tres productos una es la el pintadoñas que es el que llevo yo aquí es un color rojo 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 después tiene como una sombra ahora mucho mejor después tiene una sombra de ojos que es negra con un poco de brillo no demasiado un brillo muy sutil pero es bonito la verdad es que es muy muy bonito así para hacerte algún ahumado o un delineado intenso está muy bien y después tiene el labial que por supuesto también es rojo de Body Shop ya hemos acabado os he enseñado ya un montón de cosas y os quiero enseñar una última cosa que es de Benefit y otro pack también que es este de aquí es un pack de maquillaje porque también de Benefit ahora en esta época han sacado un montón de packs con diferentes precios dependiendo del dinero que te quieras gastar pues puedes encontrar más o menos productos este está muy bien porque es bastante intermedio y este es Life of the Party este es el pack es una cajita metálica y los colores me encantan la verdad es que quedan súper chulos muy 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 atrevidos y aquí tenemos todos los productos que vienen este es el pack es una cajita metálica y los colores me encantan la verdad es que quedan súper chulos muy 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 atrevidos y aquí tenemos todos los productos que vienen la Professional que es la prebase para eliminar los poros vienen un colorete y también un bronceador tres sombras así en tonos marrones y después viene la famosa máscara de pestañas la de Dear Dear Real y también el Bene Tint que es como un tinte de estos que tienen multiuso lo puedes utilizar para las mejillas o para los labios para dar un efecto así muy fresco al rostro y creo que está muy bien y esto es todo lo que viene en este pack pues esto es todo lo que os tenía que enseñar esto ha sido todo por este haul de productos espero que os haya gustado que os haya dado alguna idea de que cositas podéis encontrar sobre todo ahora en kits de regalo en estas tiendas si os gustan tanto como a mi pues seguro que os van a encantar porque me encantan si tenéis alguna recomendación para mi también me gustaría que me la dejarais aquí abajo porque yo también aprendo de vuestras recomendaciones y me encanta que participéis por supuesto y nada más si te ha gustado el vídeo si te ha resultado entretenido no te olvides de regalarme un me gusta me gusta muy grande porque me alegra mucho y por supuesto no te pierdas los siguientes vídeos que están por llegar dentro de un par de días tenemos nuevo vídeo y así cada semana ya te digo van a haber muchos vídeos temáticas diferentes y creo que el siguiente vídeo que tengo preparado creo que os va a gustar yo a mi me encanta soy fan también soy fan en fin que no me despido porque nos vemos dentro de nada adiós Suki que te caes y adiós y adiós y adiós y adiós